Pues contento por la gran asistencia y el compromiso de la gente que conformó el Consejo Consultivo Turístico Empresarial, el Consejo Ciudadano, complementado con gobierno. Y pues esta es la tercera reunión prácticamente general del Consejo, ya ahora sí viendo pasos firmes, planeando lo que será la feria, viendo los ejes en los que estamos trabajando, y sobre todo también el Consejo sumándose a lo que viene en Atotonilco, las cosas buenas para que gente de otro municipio y del Estado y de todas las regiones, pues nos visiten, darles motivos para que vengan. Sí, tuvimos la participación de José Jesús Hernández, antropólogo de la Universidad de Guadalajara, que tiene estudios, ya tiene trabajo aquí en Atotonilco, se le ha apoyado también en otras ocasiones, otras administraciones, lo invitamos, trae proyectos muy importantes para el tema de las huertas, de los senderos ecológicos, y los muchachos arquitectos jóvenes que están en propuestas, también interesantes para el tema de la imagen urbana, la reavivación de los espacios que hemos ido perdiendo, la imagen, y pues contento porque ya se están empezando a sentar las bases de lo que marcará el trabajo. Bueno, lo principal es, de acuerdo a la temática de cada eje, ya vamos a ir concretando situaciones, por ejemplo, en el tema industrial tequilero, pues se habló de proyectos del museo, ya estamos nosotros en el tema de la expo, que tentativamente, ya hasta que no lo anunciemos en conjunto, en los medios de comunicación, pero a finales de noviembre empezaríamos con la expo, y lo estamos trabajando, estamos haciendo ahorita, revisando la agenda del secretario de Turismo, y también visitaremos a la Secretaría de Cultura, para ver cómo nos podemos apoyar para llevar a cabo la expo. Entonces, pues trabajando, trabajando, y el consejo se va vinculando con algunas cosas que vienen, por ejemplo, se va a vincular al tema de, quizás a ellos les toque al consejo organizar el certamen, señorita Totonilco, y algunas otras cosas que se vienen en puerta, ¿no? Se habló también de las rutas ecoturísticas, de los eventos que se van a hacer, como las carreras de cross, y también en los proyectos que ya se están haciendo y que nos estamos sumando. Sí, de hecho, vimos incorporaciones muy interesantes, yo soy muy agradecido, estuvimos viendo que se integran jóvenes y gente que no había venido, a mí se me hace muy bien porque aquí las ideas se escuchan, y lo que yo los invitaba a los agentes del consejo es que la ciudadanía sí nos está poniendo atención, espera mucho de este proyecto, todo el mundo me dice, oye, si la feria cuándo, entonces ya hay más información concreta. Entonces, pues a quienes están en casa, que nos están viendo, acérquense, es un proyecto para Totonilco, yo insisto, no se trata de protagonizar a nadie, al contrario, sino que Totonilco salga ganando, y que posicionemos a Totonilco en el lugar que tenía y que hemos perdido, ¿no? Que sea un referente de la región, ya ese referente lo hemos ido perdiendo, y ese es el esfuerzo, la suma de todos, para que nos beneficiamos. ¡Gracias!